La idea es hacer una terapia intermedia, los tiempos más o menos calculamos que van a ser entre enero y febrero, yo creo que no más de eso, ya contamos con parte de los recursos, es una obra que más o menos nos va a costar entre 500 y 600 mil pesos, en lo que tiene que ver con los equipamientos, puesta a punto, bueno, lógicamente el tema de los accesos, la insonorización del lugar, es decir, es un lugar muy cuidado, la capacitación del personal, también que lleva una capacitación especial, pero la idea es tener en el mes de marzo la posibilidad de tener una guardia intermedia, nos da muchas garantías, nos permite hacer otras actividades también dentro del hospital. Empezamos ahora el trabajo de la USAM, que se termina como lo anunciamos ya hace muchos meses, probablemente lo pongamos en marcha en febrero o los primeros días de marzo, eso se va a descomprimir mucho la actividad hospitalaria, porque se sacan todos los consultorios externos, y nos va a permitir ir trabajando adentro, ya licitamos en 1.080.000 pesos el emplomado de una nueva sala de rayos, que realmente se empieza creo que en la semana que viene, y se está licitando al referéndum el equipo de rayos, un equipo por 1.800.000 pesos, para tener un nuevo equipo digital. En paralelo la sala de guardia, y en paralelo también el 4 de febrero, una sala de oncología, banco de sangre y polisonografía. Así que estamos contentos que vamos avanzando. El hogar, vos sabés muy bien que hace ya 40 años que se administra por una comisión administradora. El municipio paga los sueldos de los empleados, creo que hoy son 22 empleados, y el hogar recauda el ingreso que por obra social tiene de los abuelos que tienen obras sociales, que creo que son 19 de los 24 que hay. Son números que creo que de aproximación, porque esto va cambiando mes a mes. Esto hace que las cuentas del hogar vayan quedando un superávit, porque lógicamente, o sea, recauda, pero por ahí el soporte de los sueldos los paga el municipio. Nosotros hablamos con la comisión del hogar, y de algún modo llegamos a una conclusión que fue que la actividad del hogar es la prioridad, y eso está garantizado, porque está en unas condiciones excelentes, pero ese superávit que se tenía en cuenta iba a ser primero utilizado para la ampliación, cosa que se está haciendo. Y concluida la ampliación, hay que ponerlo en un sistema de salud. Es decir, tratar de llevar este superávit a esquemas de salud. Que no salga para pagar gastos secundarios del municipio, sino que se invierta permanentemente en salud. Entonces, bueno, saludablemente nos hicieron llegar un cheque de 215 mil pesos, que son para comprar la primera tanda de equipamientos para la sala. Pero bueno, un poco esta decisión yo la celebro, porque tiene que ver con la creación de atender las prioridades. Hoy el hogar no tiene rifa, el materno no tiene, el hospital tenía una armada por la cooperadora, pero bueno, decidimos no sacar más rifas del hospital, sí hacer una rifa comunitaria. Así que el municipio ponga en cancha un bono de contribución para el hogar, para el materno, para el hospital y para la sala de billar. Serían mil números de 200 pesos, esto nos permitiría una recaudación aproximada de 2 millones de pesos, con un premio por 600 o 700 mil pesos. Y con ese dinero, básicamente lo que se haría, de estar todos de acuerdo, que esto se cierre la semana que viene, si Dios quiere, sería afectarlo a la compra puntual de todo lo que tiene que ver de aparatología para una mejor atención de los abuelos, de los chicos o de los enfermos. Todo lo que tiene que ver en materia de equipamiento. Gracias.